¿Cómo puede la ciencia expresar belleza? ¿Cómo puede la ciencia expresar belleza? ¿O definir la belleza? ¿Puede la ciencia explicar la religión o tener algo que ver con la religión en nuestros tiempos? Usualmente desde nuestra perspectiva, digamos, laica, la ciencia y la religión no tienen gran cosa en común. Solemos pensar incluso que el misticismo, que el rollo místico, pues no deja de ser una especie de filosofía de supermercado. Pero también hay otra parte. La ciencia lo abarca todo. La ciencia, a final de cuentas, es un proceder ante la vida, ante el cosmos. Entonces, justamente, los aspectos relacionados con la religión y con la mística son también temas de reflexión y debate en los ámbitos científicos, en los ámbitos de las ciencias duras. Justamente, de esto nos habla este libro. Miren, cuestiones cuánticas, escritos místicos de los físicos más famosos del mundo. Es un libro hecho por Ken Wilber, que reúne los pensamientos de grandes filósofos científicos, que es una cosa fascinante, de cómo el trabajo en la física les lleva a reflexionar dentro de la filosofía y, a su vez, sobre el misticismo. Tenemos a Heisenberg, tenemos a Schrodinger, a Einstein, a Janss, a Planck, desde luego, a Pauly, a Eddington. Todos ellos hablando, justamente, sobre qué hay detrás del velo de la física. ¿Qué hay detrás de la fenomenología del siglo XX? ¿Qué hay detrás de la física cuántica? ¿Se puede explicar la religión a través de la ciencia? Bueno, en realidad es fácil decirlo. La religión, en su etimología nos lo dice, es religar, reincorporar al ser humano con el cómodo. Si nosotros creemos o no en un dios barbón o sin barba, rasurado, o con alitas, o un dios que no exige, que no tiene forma, pues es un asunto muy personal y de convicciones. Pero la noción de reintegrar al ser humano con el cosmos, eso yo creo que es una de las funciones que tiene la ciencia. Y fíjense, son de las cosas que dice Einstein en este libro. Heisenberg, uno de los grandes, como diríamos, no descubridores, sino físicos que aportaron al universo de la física cuántica, establece algo todavía más bonito, que es el sentido de belleza. A final de cuentas, la ciencia y el conocimiento nos deja pasmados ante la noción de la ciencia. Entonces, es un libro muy interesante, sobre todo para quienes trabajan en ciencias básicas o en la ingeniería, pero también, desde luego, para quienes les interesa la filosofía. Mire, Jacques Planck, Max, perdón, Jacques, ese será otro, tal vez, no sé. Max Planck nos habla del misterio de nuestro ser. Wolfgang Poli, la unión de lo racional y lo místico, justamente de lo que hemos estado hablando. Y lo de Einstein es fascinante, ¿no? Habla del sentimiento cósmico, religioso, y desde luego de la relación entre ciencia y religión. Bueno, en fin, yo quedo muy fascinado, no quisiera ponerme a leer y a leer, ¿no? Porque yo creo que mejor búsquenlo y cómprenlo. Es algo muy bonito, este Ken Wilber tuvo una gran idea, que es un hombre muy conocido en sus trabajos sobre investigación sobre la conciencia. Es autor de textos que son fundamentales, como la conciencia sin fronteras, uno sobre ciencia y religión y sobre espiritualidad. Pero es fascinante este trabajo. Y les voy a confesar algo, que este libro de editorial Kairos, una gran editorial, llegó a mis manos por recomendación de mis alumnos. Es decir, que llegó de vuelta. Yo soy el que recomiendo como maestro, y ahora fueron mis alumnos los que me recomendaron este libro, y juntos lo fuimos leyendo. Entonces, es un libro que realmente ofrece cosas muy interesantes, muy inquietantes, pues, podemos decir. Lo digo, ¿no? A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero sí, de veras, es que... Bueno, yo creo que más bien lo que da este libro es lo ideal que debe producir una lectura, que es una inquietud. Perplejidades. Es pasión por saber algo más allá de lo que tienen los libros. Es decir, es como una especie de trampolín. Y además es un libro que nos hace ver que la visión mística de la realidad no está alejada del pensamiento científico. Y que la ciencia tampoco es un dogma, como también, en cierta medida, muchas personas en el mundo conciben la religión así, como algo inalterable. Así es que, pues bueno, les recomiendo mucho Cuestiones cuánticas, escritos místicos de los físicos, ¿sí? De Ken Wilber. Hasta la vista. Soy Alejandro Ortiz Bullegoiri, profesor del Departamento de Humanidades, Juan Más Caposalco. Hasta la vista. Chau. 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 Chau.